Más encima supe que le querían poner el nombre de su abuela al hijo, pero no sé por qué todas las abuelas tienen nombres de mierda. Su abuela se llamaba Ina, como el Ine, así. La otra se llamaba Isolda. No es chiste, de hecho, mi abuela, mi abuela, se llama Elba. Le decimos Tita como si fuera un nombre mejor, weón.